Me da mucho gusto saludar a Mario Trejo, ex directivo de Pumas, referente, voz autorizada para hablar del club universitario. Mario, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Aquí está Alejandro Orbañanos, Bernardo de la Garza y Nicolás Romay. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Igual saludo para los queridos compañeros. Estoy bien, afortunadamente, gracias a Dios, te agradezco mucho la entrevista y a sus órdenes, con mucho gusto. Exacto. Sorprendido por lo que pasa con Pumas, por todo el proceso, porque sonaron hombres como Ricardo Ferretti, como Maruazquez, como Jimmy Lozano. De repente dices, Rafa Puente, seis meses, y ahora jornada 12, y a empezar desde cero. ¿Te sorprende esto que se vivió, Mario? Sí, 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 honestamente sí, por la manera sobre todo de conducir esta situación, porque me parece que el solo hecho, por ejemplo, del caso del que recién se va, desgraciadamente, uno no quisiera nunca que pasaran estas cosas, pero ¿quién va a cesar aquí nada más durante seis meses a prueba? Porque eso es. Esa es la intención. Cuando le dice uno una cosa así a un técnico, a un jugador, a un directivo, a quien sea, cualquier empleado va a cesar un tiempo y a ver qué pasa. Ya hay un cierto signo de desconfianza, de no, híjole, no es a lo mejor la persona que necesito, que yo, que yo quiero, el perfil que estamos buscando, no es este. A ver qué tal funciona. Entonces ya hay nichas más. Y hay nichas con eso. Cuando hubieran oportunidades, me parecen muy buenas. Ahí a todo mundo conocemos a Tucca, a Guillermo, a... Hay otros cinco, siete gentes que pueden haber estado ahí, que son surgidos de Pumas, que son técnicos, y que pueden hacer un mejor reconocimiento de lo que es el club, de sus maneras, de sus formas. Porque solamente los que están adentro, los que alguna vez estuvimos adentro, sabemos exactamente cómo funciona. Es un club con una... Con un entorno especial. Te lo digo porque hemos estado también en los clubes, afortunadamente, y cada uno se maneja de una manera distinta, muy propia. No es mejor ni es peor. Cada quien tiene su carácter, es que es como las personas, ¿verdad? Cada quien tenemos nuestra manera, nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Es muy semejante. Entonces, también dependiendo de eso, pues, se dan ciertos resultados, ciertos ambientes, ciertas cosas, que a veces son los más apropiados. Uno no quisiera, perdón que me continúe de esta manera, pero no quisiera uno que le pasara nunca eso a gente o a una institución como es la UNAM, para todos los que somos universitarios, estudiamos ahí, terminamos carreras, trabajamos ahí, fuimos jugadores. Nos duele, nos duele que sean estas cosas, no por culpar a nadie, no se malinterprete, no es esa la situación, sino que uno siempre quisiera que estuvieran en un buen sitio, surgiendo gente de fuerza básica, enviándola a las elecciones nacionales, como ha sido siempre la característica del club. Pero en estas situaciones es doloroso, pero hay una cosa que también tenemos que considerar. Cuando las cosas no salen bien, por alguna situación, por la razón que sea, es cuando hay que sacar, hay que dar la cara, hay que afrontar, hay que buscar soluciones, hay que corregir, hay que inducir las cosas para que lo negativo se vuelva positivo, porque es así, es así la situación, no podemos estar pensando en que ya esto se acabó, no, 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 hay que ir hacia adelante y ojalá, ojalá, con eso de todo corazón, hay gente capaz ahí, gente que conocemos desde muchos años, que pueden darle la solución a esta situación adversa. Mario, te saluda a Bernardo de la Garza con mucho gusto. A ver, pero si estamos hablando, y coincido contigo, de que lo de Rafa Puente a lo mejor era una prueba y por eso solo era un contrato a seis meses, que desde ayer extraño, si es así, pues tienes que tener listo un plan B por si la prueba no funciona, ¿no? Y pareciera que tampoco hay un plan B, porque no tenían un técnico, me parece, listo para llamarlo en caso de que no estudiara Rafa. Entonces, recurres a tus fuerzas básicas, pero volteas a ver el desempeño de Pumas en fuerzas básicas y en la sub-20 están en el lugar número 8, es decir, apenas, si fuera de guía, apenas para meterse ahí. Y en la sub-18 están en el lugar número 17. Y el técnico de esas fuerzas básicas es el que ahora va a ser el técnico del equipo mayor cuando se encuentra en una crisis de resultados. Entonces, también pareciera que no hubo una planeación por si esto no funcionaba, ¿no, Mario? Se me traba la lengua porque la verdad es que eso que tú piensas, igual lo piensa uno, es de la gente que estamos fuera, la gente que está dentro, la gente que tiene que valorar, que considerar, qué está sucediendo, a quiénes tenemos en disposición, a quiénes no, quiénes cumplen con el perfil, quién tiene la personalidad adecuada para tomar este cargo o este otro, etc, etc. Sí lo explico, y aquí afuera puede pasar esa situación, y a todos nos pasa, hombre, deberían de hacer esto, deberían de hacer aquello. Sí, sí es válido, es válido, porque somos gente de fútbol, somos gente que ha vivido en el fútbol y que conocemos, además, a la institución. Entonces, yo valoro mucho lo que tú acabas de comentar. Sí lo veo igual, así no es parecido de fuera. ¿Qué pasa adentro? ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué toman estas determinaciones? Por ejemplo, volvemos al caso de Rafa, de Rafael Puente. Su currículum no es así como para impresionar a nadie, pero si te decís por él, decídete bien por él. No le ofreces seis meses, le ofreces un año y con prórroga. Hay que darle la confianza total. Imagínate lo que piensan, que no se imaginarán algunas personas. ¿Qué piensan que el jugador se lo contrataron por seis meses? ¿Por qué será eso? Mario Augusto, saludar. Perdón, Mario Augusto, saludar. Alejandro Romagnanos. Soy un convencido de que, como bien lo decían, el director técnico en momentos pasa a segundo término. Es verdad que es el responsable y es el que guía al equipo, pero me parece que lo que se hace alrededor del equipo de Pumas es realmente a nivel directivo, a nivel estructura, a nivel fuerzas básicas, a nivel inversión. Es lo que realmente está impidiendo que Pumas esté en la parte alta y compitiendo como su escudo lo amerita. ¿Te parece que debe haber una modificación ya en la forma de llevar al equipo, Mario? Sabemos que se lleva de una forma muy distinta al resto de equipos, pero ante el poderío y las inversiones que llegan del norte, la que ha tenido América históricamente, Chivas, Santos, Atlas, ahora con este nuevo grupo, parece que se está rezagando y que por más que busquen, pues no va a haber forma de competir en ese esquema, Mario. Alejandro, gusto en saludarte. También un abrazo con mucho efecto, como siempre. Fuerte abrazo. Sí, igualmente, gracias. Es complicado porque, vaya, uno quisiera que le fuera muy bien. Y ojalá y encuentren el camino. Esa gente que está, es la que más debe estar ahorita enfocada en conducir o más bien en encontrar soluciones, pero para encontrar soluciones, primero tiene que identificar qué es lo que no está bien, qué es lo que no está funcionando, quiénes no están funcionando, qué situación se está creando, qué ambiente hay interno en el vestidor, será cosa de eso, será lo otro, porque jugadores de calidad tienen, gente de calidad tienen a nivel directivo, a nivel técnico, muchas veces no es nada más el técnico, muchas veces es otro. Y al que se llevan es al técnico, porque es el responsable, es el que da la cara, es el que tiene que poner la alineación. Y a lo mejor hay otras situaciones que hay que investigar, hay que averiguar, pero eso lo tiene que hacer la gente que está ahí, los que están en el día a día, los que ven cómo son cada quien, qué personalidad tienen, se hace un grupo sólido, integrado, o hay grupitos, o hay división, o hay quien no está de acuerdo, o hay quien se cree más, hay quien etc, etc, hay quien está más preocupado porque a lo mejor lo transfieren, son una serie de cosas de vivencia, de día a día, en un club, que son las que hay que valorar y que investigar, eso le corresponde a ellos, indudablemente. Ahora ve uno, y estoy muy de acuerdo en lo otro, de si contratas a alguien, me da seis meses, caramba, me permites de tener una filita de tres, cuatro posibles, no porque no confíes en él, si me das seis meses, es porque piensas que a lo mejor sí, a lo mejor no, yo te diría, aunque le hagas un contrato de dos años a alguien, tienes que tener en la mente tres, cuatro posibilidades, en caso de que no salgan las cosas, porque a veces trabajas bien, organizas bien, proyectas bien, ¿quién quiere proyectar para perder? Nadie, pero las cosas no salen, o resulta que el rival te pasa por encima, porque es mejor, porque tienen mejores jugadores, más calidad, más experiencia, qué sé yo, te gana, te gana. Entonces, o puedes permitir que haya derrota, tras derrota, tras derrota, y dejas ir la oportunidad a lo mejor de estar luchando por el partido más en los primeros lugares, es una infamia esto de que los del doceado no están calificando, va en contra de lo que es el progreso del fútbol, pero bueno, así está, así lo acordaron, así te tienes que orientar también, entonces, son cosas que hoy, desgraciadamente, están viviendo una situación complicada, difícil, crítica, diría yo, pero, pero, para eso estamos, para eso están, más bien dicho, eso están, para salir adelante, para buscar soluciones, para buscar corregir, para buscar quién sí y quién no debe de estar, y este parte es muy bueno, pero es negativo, es crea divisiones, qué sé yo, o sea, estoy ideando cosas de fuera, por experiencia, que a lo mejor nos dio, pues, la carrera de estar ahí, o en otros clubes, no, no, no siempre, no necesariamente es lo futbolístico, no necesariamente es el técnico, es la manera, la forma en que se conduce, son otras cosas que hay que revisar, para eso hay tanta gente, no está de aquí, hay consejo técnico, hay un montón de situaciones, de situaciones, de gente, pues, para eso están, para eso están, para eso están, y tendrán que dar resultados ahora, una mejoría en una situación crítica, de acuerdo, que están pasando ahora. Mario, te mandamos un abrazo, gracias por siempre atendernos. No, al contrario, muchas gracias, y discúlpenme que me extendí tanto, pero, no, al contrario, yo quisiera uno que el equipo estuviera muy bien, y ojalá y lo encuentre. Ojalá que esté bien. Gracias. Gracias. Gracias.